las creaciones de dios es el tema de esta noche el libro de génesis capítulo 1 versículo 4 dice y vio el ojín que la luz era buena y el ojín hizo separación entre la luz y la oscuridad esta separación es una analogía o análoga porque es idéntica a la del libro de números capítulo 16 versículo 9 cuando Moisés le dice a Coré que se rebeló contra Moisés y Aarón y contra el Eterno dice es poco para vosotros que el dios de Israel os haya separado de la asamblea de Israel para aproximaros a él para servir en la obra del tabernáculo del Eterno y mantenernos al frente de la asamblea para ministrarles aquí se puede ver que Coré y su séquito eran líderes de la congregación pero ellos no se conformaron con el liderazgo sino querían también el sacerdocio entonces se rebelaron porque hago una analogía de esto con génesis porque en génesis sucedió algo parecido en la eternidad estos seres de luz eran los ángeles de loquín o el ojín y esta oscuridad eran unos seres que se rebelaron en la eternidad contra de dios que posiblemente haya sido luzbel con sus ángeles como habla Apocalipsis el libro de Apocalipsis que habla de que Miguel y sus ángeles que eran estos seres de luz luchaban contra el dragón y sus ángeles que eran estos seres oscuros entonces que pasa al suceder esta rebelión llevó una discordia y esta discordia llevó a la separación por eso entonces que se habla que el ojín separó la luz de la oscuridad ¿por qué vio que la luz era buena? porque la luz no se rebeló contra él entonces aquí es una analogía de lo que sucedió en la eternidad la rebelión de luzbel esta separación fue producto de una discordia que fue inducida por una rebelión que sabemos que luzbel como habla en Isaías 14 y Ezequiel 28 entonces y en Génesis 1.21 cuando dice y creó el ojín los grandes monstruos es lo que dice los grandes monstruos marinos y todo ser vivo que recta que poblaron las aguas según su especie y toda ave alada alada no salada alada según su especie y vio el ojín que estaba bien aquí la traducción de monstruos marinos en hebreo se escribe taninin haciendo referencia a los dinosaurios y otras especies tanto marinas como terrestres es decir que la biblia habla de los dinosaurios que no te lo dice directamente pero si te lo dice codificadamente con códigos y la palabra monstruos marinos que habla aquí si es taninin que hace la referencia o significa dinosaurios y otras especies tanto marinas como terrestres por eso el que tenga oídos para oír que oiga ahora Génesis 1.26 que dice dice así aquí si voy a poner mucho énfasis y preste atención dice entonces dijo el ojín hagamos al hombre a nuestra imagen conforma nuestra semejanza ejerzan dominio sobre los peces del mar sobre las aves de los cielos sobre el ganado sobre toda la tierra y sobre todo retirque recta sobre la tierra cuando dice hagamos en plural puede inducir a la falsa escúchame a la falsa creencia de que existiría más de un creador pero no era así la religión interpretó mal esto aludiendo que esto era la trinidad pero esto es falso este hasta yo en el pasado mal interpreté esto de forma errada pensando también que era la trinidad no se refiere a eso cuando Moche le hizo ese planteo a Hashem el eterno le respondió quien quiera pensar más siempre encontrará excusas para hacerlo más bien esta expresión viene a ser una lesión de modestia escúcheme de modestia para la humanidad en el sentido de que Hashem con todo su potencial como creador del universo al momento de crear al hombre tuvo la humildad de aconsejarse con sus subalternos que eran los ángeles que la traducción en hebreo es dominio puede leerse también como descenso indicando que si el hombre es meritorio tiene dominio sobre los animales de lo contrario es inferior inferior a ellos esto es tremendo entonces en Génesis 1.27 cuando dice y creó el ojín al hombre a su imagen a imagen del ojín los creó macho y hembra los creó esto es una creación totalmente diferente ¿sabes? muchos malinterpretan que aquí está hablando de Adán y Eva no señores aquí no está hablando de Adán ni tampoco de Eva aquí está hablando de otra creación que fue creada en otra dimensión en otro plano en otro lugar que no fue en el jardín del Edén cuando dice a imagen de lojín de loquín aluda el rol del hombre como microcosmos en él convergen todas las fuerzas de la creación a ti te fue conferida una cualidad única es decir el libro albedrío puedes optar por conducirte en base a tu mero instinto de supervivencia igual que los animales o bien puedes optar por conducirte en base a tu mero instinto de supervivencia igual que los animales ya lo repetí si pollo o bien puedes optar por darle a la existencia un sentido ético y moral igual que Hachén ¿ves? y conducirte en base a nobles principios es decir que aquí está hablando de dos cualidades el instinto animal de supervivencia o darle un sentido ético y moral a tu asistencia a tu asistencia igual que igual que Hachén es decir está hablando de que el hombre tiene el libre albedrío de volverse un animal literalmente un animal de darse solamente llevar por el instinto animal o simplemente optar por darle a su existencia un sentido ético moral espiritual igual que Hachén y conducirte en base a nobles principios es decir a sus preceptos entonces aquí el hombre que en hebreo es Adán con M en hebreo que traducido textualmente significaría Terráqueo porque Terráqueo porque fue creado de la Adama de la tierra la voz la voz Adán está compuesta de la letra Aleph del hebreo y la palabra Dan que significa sangre la letra Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo y como tal representa el uno por excelencia el amo del universo y la palabra sangre Dan simboliza la estructura física del hombre resulta así que el Adán es decir el hombre es la conjunción del alma y cuerpo y por ende más que un homo sapiens el hombre es ante todo un homo espíritu en el que el ser físico está subordinado al ser espiritual el factor espiritual del hombre es su capacidad de autocontrol poner el cuerpo y la materia a servicio de objetivos trascendentes es decir es la capacidad tuya de transformarte en el amo de tus propios impulsos y así evites ser esclavo de ellos es decir dominar los impulsos carnales y animales eso es lo que está diciendo tres socios intervienen en la reproducción es decir el padre y la madre y Hachén cuando alguien fallece dice Hachén ustedes humanos tomen su parte y yo tomaré la mía Hachén toma el alma que es su imagen en la tierra y la lleva al cielo y el cuerpo recibe sepultura en la tierra por eso entonces que la creación del hombre de Génesis 1.26 que en hebreo se escribe Adán con M aquí no es nombre propio sino sustantivo que quiero decir con esto que por tratarse del primer ser humano la palabra Adán también se puede aplicar en el sentido de humanidad es decir esta creación de Génesis 1.26 no fue el Adán de no fue ni Adán ni Eva fue una creación distinta Adán es decir de aquí de esta creación que venimos nosotros los gentiles señores ¿sí? ¿por qué? porque cuando leemos la palabra de Génesis 2.7 que dice que formó o modeló Adán ¿sí? dice de la tierra roja dice en esta versión de la Biblia que yo tengo de la tierra roja lo formó ¿qué quiere decir? que la palabra en hebreo de formó es va y ser que está escrita con dos letras yu aludiendo a la doble vida es decir la de este mundo y la del mundo venidero entonces ¿qué quiere enseñar aquí la Torah? que Adán fue un Adán y Eva fueron seres bueno el Adán que fue creado en el jardín del Edén fue un ser muy superior a la creación de Génesis de 1.26 ¿sí me hago entender? ¿por qué? porque Adán porque Adán fue creado un nivel superior espiritual muy elevado muy alto y de Adán fue donde el Eterno sacó a quien a Eva es decir Adán y Eva 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 fue construida literalmente dentro de Adán estaba metida dentro de Adán entonces Génesis 2.21 al 22 dice cuando dice haré una ayuda semejante a él o frente a él quiere decir si el hombre es meritorio su esposa le será una ayuda pero si no lo es estará enfrentada a él Adán el Adán del Edén necesitaba de una pareja al igual que las demás criaturas pues sólo así uno llega a realizarse como ser a imagen de Hachén ¿por qué? porque al poder entonces concebir y crear vida como el Eterno ya llegas a realizarte pues como aquí en este plano terrenal el primer humano que es tenía forma de hombre de un lado es decir está hablando aquí de Adán y Eva y Java está hablando el primer humano tenía forma de hombre de un lado y forma de mujer el otro Rachid señala que en este acto Hachén separó uno del otro ¿sí? hablando aquí de Adán y Eva ¿sí me entiende? y cuando dicen será será una sola carne es decir la carne del hombre y de la mujer alcanzan su máximo nivel de unificación a través del fruto de su unión es decir el hijo entonces ¿qué pasa? la creación de Génesis 1.26 dice que varón y hembra los creó o sea los creó aparte el Eterno creó al hombre aparte y a la hembra aparte pero la creación de Génesis 2.7 fue diferente porque lo creó la tierra roja y dice que del hombre es decir de este Adán sacó a Eva la sacó dentro de Adán ¿por qué? porque Eva estaba pegada estaba dentro de Adán ¿sí me hago entender? entonces este este primer humano que fue esta creación especial pues no fue el primer humano en términos general sino que el primer humano de que fue creado de esta dimensión más elevada mayor que el anterior entonces este primer humano de esta creación tan elevada tenía forma de hombre de un lado y forma de mujer el otro por eso es que Eva estaba metida dentro de Adán entonces en este acto que hizo Hachín separó a uno del otro sacó a Eva dentro de Adán cerró la carne de su lugar dice el Zohar que el eterno durmió Adán y lo partió dice lo partió y de las espaldas de Adán sacó a Eva y se la presentó que ataviada de novia entonces por eso es que esta creación fue distinta a la de Génesis 1.26 ¿sí me hago entender? entonces ¿qué pasa? por eso usted ve que cuando Caín mata a Abel que se va a desterrado se va a otra ciudad dice que conoció a una mujer ya y los teólogos dicen que esto era los hijos de Adán y Eva los hijos de Adán y Eva no sé qué pero mentira esos no eran hijos de Adán y Eva esa era la otra creación que fue creada antes de Adán y Eva que fue creada en otra dimensión que fuimos nosotros los gentiles venimos de esa creación de Génesis 1.26 ya los judíos vienen de la creación de Adán y Eva si me hago entender y usted dirá pero entonces ¿por qué si Adán cometió un error? ¿por qué eso repercutió a toda la humanidad? como les dije porque Adán y Eva fue una creación diferente a la de Génesis 1.26 porque ellos tenían una dimensión más elevada que nosotros y Adán vino como un alma universal si me hago entender todo lo que Adán hiciera iba a repercutir sobre todo a toda la humanidad ¿por qué? porque él vino como un alma universal por eso cuando Adán peca ese pecado no solamente lo alcanzó a ellos sino que alcanzó a toda la humanidad entera a la creación que ya había sido creada en otro lugar en otro plano en otra dimensión y a nosotros por eso que cuando ellos pecan dice que el pecado alcanzó toda la humanidad y no solo eso sino que este pecado alteró el cosmos del universo toda la creación fue alterada fue alterada los animales fueron alterados el clima todo la tierra los árboles todo se alteró por la desobediencia de Adán y Eva ¿por qué? por la sencilla razón que Adán vino como un alma universal ¿si? esa fue la gran diferencia y eso pasó a todos nosotros a los gentiles que somos nosotros lo de la creación de Génesis 1.26 eso fue todo bendiciones gracias gracias gracias